Es muy relevante el papel de Chiapas en el rubro del aviturismo por sus aproximadamente 700 especies de aves, que es el 65% de las especies del país. Estoy convencido que hoy es el momento de relanzar con todo este concepto de turismo de naturaleza. El cañón de Sumidero es parte esencial, es un parque nacional y tenemos que hacer mucha conciencia en esto. Voy a supervisarlo cada 15, 20 días para que no me vayan a engañar y no saben la satisfacción que me da ver volar las aves con una alegría. No hay un estado que tenga la belleza natural que nosotros poseemos con las aves. Por eso el trabajo que están haciendo de cuidar los manglares me parece que es muy importante, fundamental, porque eso no solamente nos va a hacer sentir con el honor de proteger lo más grande que tenemos, sino también que constituye justicia social. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias!